Buenas, ¿Cómo están? Vamos a hablar de un tema muy interesante y espectacular, que no es más que las alternativas para una justicia disfuncional y pensar cómo pasar de un sistema judicial ineficaz a la idea de justicia descentralizada. Vamos a tomar en cuenta algunos aspectos sumamente interesantes, a lo mejor hay unos que nos costará un poco abordarlos, porque tenemos como ciertas cosas muy arraigadas en nuestro pensamiento jurídico, y para poder enfrentar, digamos, esta aproximación a la cual yo quiero referirme, creo necesario que hagamos previamente algunas advertencias. Y las advertencias no son otras que la de, incluso, para poder ir con la mente más abierta, incluso negar todo lo que yo estoy diciendo, ¿No? Incluso seamos escépticos de estas ideas para que más bien, lejos de, digamos, rechazarlas de plano, nos obligue a investigar un poco más e incluso a negar las propias concepciones previas que traemos, porque sin ello difícilmente vamos a pasar a otros estadios. Otra advertencia importante que debo hacer es que estas reflexiones, esta aproximación se hace de la realidad, digamos, yo estoy en Venezuela, yo soy abogado venezolano, yo he estudiado de alguna manera e investigado la realidad del aparato de justicia, el sistema justicia de Venezuela, y por supuesto tiene una visión desde esta realidad, pero no nos vamos a quedar únicamente allí. Esto puede servir, esto puede servir, y va a servir a estas reflexiones para la idea de justicia en general, e incluso en aquellos sistemas que pudiéramos ver como perfectos, y vamos a ver que no es tal, porque todo es perfectible. En ese sentido va incluso eso de que seamos escépticos. Y por qué, digamos, se me ocurre esta, esta presentación, así como esa famosa película de Matrix, de que o nos tomamos una, la pastilla roja o la azul, o nos somos, digamos, pasivos y simples espectadores de la vida, o nos atrevemos a ir un poco más allá. Y eso también viene con ocasión a que me invitó Javier Romero a una interesante actividad que era a profesionales de Venezuela con ocasión al Día Nacional del Abogado, en un papelito pudiéramos hablar de que, bueno, humanizar el derecho es, y esa fotografía la tomé cuando yo estaba estudiando, cuando estaba con un grupo de personas que analizábamos el tema de la justicia descentralizada. Y eso salió en las redes, y la gente me dice, Roberto, ¿qué tiene que ver eso con la humanización? Vamos a poner eso ahí en pausa, para que después cuando lleguemos a ese momento, sepamos a qué me refería yo de eso de justicia descentralizada, que fue publicada, y que, digamos, no que fue criticada, sino que mucha gente no entendía lo que yo quería referirme con eso. Entonces, gracias Javier por esa invitación, que más bien abre la puerta para otras reflexiones que la vamos a ir abordando. Pero, como les decía, muchas de estas reflexiones surgen de la realidad venezolana, y la realidad venezolana es muy particular. Ojo, y siguiendo en la línea de las advertencias, cuando yo haga referencia a la realidad venezolana, que es muy, pero muy grave, no me quiero nada más quedar allí. O sea, tratemos, como les señalé, incluso advertí, y nuevamente insisto, en que esto puede ser transpolado, puede ser extendido a la idea de justicia en general total, ¿no? Pero, ¿por qué hacemos referencia al caso venezolano? Porque, bueno, con ocasión a la pandemia, surgieron unas cuantas medidas de, bueno, el despacho digital, el despacho virtual, etcétera, con ocasión a la utilización o supuesta utilización de la tecnología para el despacho. Cosa que desde el día uno, pueden ver todos mis videos, toda la trayectoria, yo he señalado que no ha sido más que incluso hasta una bufonada, ¿no? Porque es la negación de la transformación digital. Vamos a ir entendiendo a medida que vayamos pasando por aquí. Y recuerdo, y todos, digamos, los profesionales del derecho que tenemos alguna relación con el litigio, aquellas campañas y aquellas instrucciones dadas de cómo se iba a hacer el procedimiento, que, bueno, hoy en día quedó en el olvido porque, como se advirtiese también, era totalmente la negación de la transformación digital que muchos países ya han avanzado. Y, bueno, yo había puesto como con bombos y platillos que la generación y la creación de salas virtuales en la rectoría de Caracas judicial, totalmente muchas cosas que pudieran, algunas de los sectores me han llamado y que no eran más que bufonería, ¿no? Vamos a ser un poco sensatos en el sentido de que se trató de hacer algo, pero por el desconocimiento de la materia y además de ello, por una pretendida, este criterio de autoridad, no llegó absolutamente a nada, sino más bien en su propia negación. También es así que vean esto. Es más, ya a veces a mí me daría pena esto que dice URDD, es la unidad receptora de documentos. Entonces se crearon una cosa que quiero destacarla para que, digamos, en el futuro, digamos, mira qué locura, ¿no? Tenían hasta una instrucción de que tú tenías que enviar un documento por PDF y luego enviabas el original firmado en los días que te fijaban. Nuevamente la negación del despacho digital o de lo que es la transformación digital. Pero es que lo peor, es más, para que la gente fuera de Venezuela entienda, tú para poder consignar un documento en un expediente, tienes que llevar una hoja de estas y llenar cuántos folios son, entonces te lo sellan, entonces te quedas tú con una... Nuevamente, la negación. Por eso es que yo no sé si ustedes se sienten de alguna manera representados en cuáles son aquellas personas que están tratando de adecuar el proceso judicial en general, porque no solamente es el civil, es el civil, el laboral, el de menores, el de penal, etcétera. Es la negación. O sea, yo a veces siento que estoy en un programa de esos de chiste porque es una literal burla a los profesionales y a los ciudadanos en general cómo pretende ser llevado el proceso judicial en la era de la transformación digital y peor aún, en general, más allá de la situación digital. Tomemos en cuenta, ya digamos aterrizando a unos temas bien interesantes, esto es una presentación, le hizo Luis Bergoya, para una presentación que él hizo en la Universidad de Stanford, de la situación de Venezuela en cuanto las cantidades de decisiones, cuando dice rulings, no necesariamente es una sentencia definitiva, sino pronunciamientos judiciales en general. Y cómo, digamos, vamos a ponernos por aquí, desde el 2006, que había un número de pronunciamientos en Venezuela, digamos, similar, o digamos, en atención al número de ciudadanos y número de tribunales, pero cómo ha ido creciendo, perdón, disminuyéndose, decreciendo a medida que pasaban los tiempos, hasta que en el 2020 llegó prácticamente a cero. Tribunales totalmente cerrados. Y estas reflexiones, ¿por qué se hacen? Bueno, sencillamente, porque la intención no es otra que la de ubicar lo que es la función importante de administración de justicia y cómo en Venezuela se ha desviado de lo que debe ser. Pero es que también podemos ver cómo existe en el contexto venezolano el tema de arbitrajes, ¿no? Entonces aquí tenemos también una gráfica que levantase, y un informe que Luis preparase para una presentación en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, cómo en el 2001, entonces luego se mantiene, uno, dos, tres causas, sube a nueve en el año 2005, luego seis, y en el 2015 suben a veinte causas, estamos hablando de CETCA, al 2016, que es la última nota, la toma que tiene allí de la estadística, baja a nueve. Imagínense entonces todo un país que tenga un sistema de arbitraje en este centro, que es muy importante, el de CETCA, que tenga apenas nueve, o en un máximo de año, en un año 2015, veinte unidades. Pero es que vámonos al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. Vemos cómo hubo también un repunte importante en el año 2009, pero luego cae completamente en el 2020. Por supuesto, muy similar a lo que ocurrió con el aparato de justicia, digamos, cuando digo ordinario, estamos hablando del oficial, los tribunales, digamos, del Poder Judicial venezolano. ¿Para qué sirve todo esto que estamos hablando y estas reflexiones? Para entrar, y no debe ser muy distinta, o digamos que el llamado es para que en otras jurisdicciones hagan también un estudio de cómo está el aparato de justicia y cómo están los medios alternativos, principalmente lo que es arbitraje y mediación entre ellos. Porque en el caso venezolano, y nuevamente la advertencia, es que Venezuela está en el último lugar en los índices de medición de Estado de Derecho, y en los cuales se toma en consideración el sistema, el aparato de justicia, la administración de justicia, el Poder Judicial, en sus ramas, por supuesto, digamos, las principales son la penal, la justicia criminal, la justicia penal, y la civil. Grave, grave la situación de Venezuela. Nuevamente, esto es a los fines de hacer un contexto para luego hablar de otros temas y que aterrizaremos en la justicia descentralizada. Pero es que no solamente Venezuela está en el último lugar en los índices de Estado de Derecho. Está en el último, hay como estamos hablando, como estamos viendo, 139 países evaluados, Venezuela de 139. Pero es que también se encuentra en los últimos lugares en los índices sobre derechos de propiedad, 128 de 129 países, o en el índice de factibilidad para hacer negocios, que estamos de 188 de 190 países. Esto toma también no solamente el Poder Judicial, sino también, por ejemplo, registro y notarías, que lo he advertido yo. O el índice de percepción de corrupción, 177 de 180 países evaluados. Es decir, solamente Eritrea y Somalia tienen una percepción peor que la venezolana respecto de la corrupción. Y recientemente estuve, perdón, estaba leyendo los de arriba, y recientemente estuve en otra actividad bien interesante en la cual se presentó cómo es la valoración de Venezuela en cuanto a la competitividad y neutralidad tributaria en Latinoamérica. Y resulta que de 18 países evaluados, Venezuela nuevamente de último lugar. ¿Y qué tiene que ver todo esto o cómo incidiría el Poder Judicial? Sin un Poder Judicial, sin una, digamos, sin métodos reales y efectivos de resolución de conflictos, sea a través de la jurisdicción ordinaria o medios alternativos, los países, ver mi gracia el caso de Venezuela, vamos a estar de último lugar. Escúchese bien, de último lugar. Es decir, que existe en efecto una relación entre la situación de solventar los problemas de la gente en el día a día y la valoración del país en cuanto a todas estas categorías que estamos hablando. Ahora vamos a utilizar, luego de esas reflexiones, cómo todo esto tiene que ver en la actual situación de transformación digital. Y hay una realidad indudable que es donde existe sociedad, existe derecho. Y derecho, como vamos a ver más adelante, no solamente es circunscrito en la idea de legislación, el derecho como las normas en las cuales una sociedad rige su intercambio, intercambio comercial, intercambio de propietarios, copropiedades, etcétera. Mientras haya sociedad, es decir, la situación material de las personas que conviven va a haber derecho, el problema es como no sabemos llevarlo, digamos, del día a día. Entonces, ¿cómo se llama esta presentación y por qué la quiero presentar? Alternativas para un sistema de justicia disfuncional. Porque el caso de Venezuela es, en efecto, un caso de estudio de sistema de justicia disfuncional. En todos y cada uno de los ámbitos, llámese contencioso administrativo, justicia constitucional, laboral, LOVNA, que es familia y menores, civil, comercial, penal, ambiental, Venezuela es el ejemplo de la negación del sistema de justicia. Es así que yo lo llamo entonces que esto absolutamente disfuncional. Entonces, lo que vamos a tratar de aquí en adelante es cómo partiendo de la existencia real, porque en efecto es así, de un sistema de justicia ineficaz e ineficiente, vamos a avanzar hacia la idea de una justicia descentralizada que sea eficaz y eficiente. Por supuesto, esto tiene que trabajarse con otras ideas, muchas, digamos, por ser desconocidas, no nos es de fácil asimilación, pero por ello es que valga este programa también para advertir de que todas y cada una de estas ideas, todas y cada una de estas nociones y láminas que vamos a ir viendo son sólo una muestra de trabajos o de desarrollos mucho más avanzados que puede hacerse sobre el tema. Por ello es que entonces avancemos en esta presentación sabiendo de que esto es una mínima muestra de otros temas que podemos, digamos, desarrollar al mínimo detalle. Aquí tenemos un expediente digital, perdón, un expediente tradicional. Creo que ninguno de nosotros en nuestros despachos, en nuestros despachos, digamos, judiciales, en nuestros tribunales, está al margen de saber de que los expedientes judiciales son de esta manera. ¿Será que tenemos que verlos siempre así? ¿Será que no podemos replantearnos la idea del expediente judicial o el expediente en general, administrativo, judicial, de cualquier proceso de una manera distinta ya que estamos en la era de la transformación digital? Solemos ver la parte de la transformación digital, que si los documentos en la nube, la firma electrónica, pero a veces la preocupación es de que no entendemos en qué consiste. Entonces lo vemos como una mera representación de lo que ya tenemos en la mente, es decir, hemos convertido el expediente digital o la idea del expediente digital como la representación digital de esto mismo y en eso no consiste la transformación digital. Vamos más adelante a trabajar lo que sería transición digital y transformación digital, la digitalización y la digitización, que son cosas totalmente distintas. Eso nos lleva también a otras ideas y otros conceptos como el de Legal Tech que tanto se menciona a veces, pero es que en Legal Tech pudiéramos entonces también negarnos a la digitalización y a la transformación y estaríamos quedándonos solo en el tema de la transformación, de la transferencia digital. digital, ¿no? Vemos cómo a nivel mundial, ya que esto es una realidad, la existencia de las tecnologías y la digitalización de las relaciones humanas, vemos cómo grandes escritorios o hay páginas especializadas e incluso programas académicos especializadas en transformación digital o en Legal Tech. Me preocupa cuando hablamos de Legal Tech que no abordamos completo la transformación digital, sino simplemente ver cómo la tecnología puede ayudarnos a hacer lo que bien veníamos haciendo y eso no es necesariamente transformación digital. Hay temas bien interesantes que ya van más dirigidos a la transformación digital y es la idea de New Law o Nuevo Derecho en la cual toma como referente, como norte al cliente, al usuario de los servicios jurídicos o del derecho en general, es decir, a la productividad y vemos como casos como el PricewaterhouseCoopers PwC tienen incluso desarrollada esa idea de New Law. Volvemos a hablar de esto y quedarse aquí es este, digamos, da para muchísimo y lo que quería era adentrarnos una presentación a estas nuevas ideas. Me llama la atención también las reflexiones que hace, por ejemplo, autores como Mark Cohen que habla y reflexiona sobre por qué el derecho es tan reaccionario y tan reservado en asumir la tecnología, pero para cambiar no solamente en lo adjetivo y lo instrumental, sino meterse y aceptarlo en lo sustantivo, la verdadera transformación. Esto me llama mucho la atención porque yo en las diversas charlas que he dado he tenido oportunidad de explorar algunas cosas. Cuando hablamos de transformación digital, si bien el componente tecnológico es muy importante, lo es más el cambio mental porque si no caemos en lo que yo también he tratado de denominar el gatopardismo digital. Cambiamos todo para que nada cambie, entonces seríamos sociedades primitivas, sociedades tribales que hacemos uso de la tecnología para ejercer y seguir manteniendo esa tribalidad y ese primitivismo sustantivo. Importante tenerlo en mente. Uno de ellos y por supuesto los procesalistas se jalarán mucho de ellos los cabellos cuando nos encontramos este principio que a veces lo tenemos como grabado en sangre de que lo que no está en el expediente no existe en el mundo y que existe una verdad material distinta a la realidad procesal y yo me pregunto y tomo referencia de unos profesores que decían es que acaso entonces pudiéramos tener un expediente médico y entonces la verdad material es distinta a la realidad del expediente médico bueno pero es que lo hice bien porque aquí está no tenemos hasta que replantearlo no me voy a quedar pegado en esto tenemos clases y tenemos charlas específicas sobre eso yo creo que hay que superarlo y de dónde viene eso ah bueno y por otro lado Francesco Carneluti de a quien se le atribuye esa esa afirmación que a veces la hemos aceptado de manera dogmática ciega e irreflexiva los invito a ver sus obras porque él no dijo en esos términos como pretenden dilgárseles que la verdad material y la verdad procesal son cosas absolutamente distintas porque él no dice eso los invito yo tengo un trabajo también este breve sobre sobre materia y a los procesalistas los invito a que debatamos sobre eso y la seguridad jurídica etcétera porque Francesco Carneluti nunca lo dijo en los términos que se pretende hacer ver pero de dónde viene toda esa idea de afincarlo bueno de la edad media los procesos inquisitoriales en los cuales la escolástica en los cuales teníamos también aquella aprehensión y aquella acercamiento dogmático de que no se puede negar la verdad oficial de la iglesia vemos que igual ocurre con el estado tenemos un estado confesional en el sentido que el estado es una profesión una religión en sí mismo prácticamente y uno de los casos a los cuales hago yo referencia siempre es el de Jordano Bruno que fue llevado a un proceso judicial y ejecutado el 17 de febrero de 1600 por simplemente atreverse a señalar algo que es no solamente intuitivo sino ya científicamente comprobado que es que el sol no gira alrededor de la tierra sino todo lo contrario y años después llegó Galileo Galilei y afirmó lo mismo y se le abrió un procedimiento y bueno él salió mejor librado porque digamos que le habrán seguramente recomendado aceptar los hechos de no contrariar la verdad oficial pero aquí lo que llama la atención no son estas dos personas sino quién fue quien lo quien lo lo enjuició que es Roberto Belarmino ojo doctor de la iglesia y hasta la presente a pesar de que bueno ha habido desagravios a estos señores no ha habido digamos una versión oficial de que mira no vamos vamos a a entender de que la verdad oficial no necesariamente es la que se corresponde a la realidad científica comprobable y más aún a lo intuitivo y a la libertad nuevamente reflexionando un poco recordemos que muchas de las ideas de entender el proceso principalmente pero el derecho general pero el proceso el derecho adjetivo de manera digamos este dogmática y hay que seguirla así viene de dos digamos obras de la edad media como la constitutio criminalis carolina y el maelius maleficaron el martillo de las brujas en la cual se sustentó mucho bueno o en sí todo lo que era la inquisición preocupa entonces de que tenemos el mismo sentimiento y la misma aproximación del proceso de una manera tan formalista formalista perdón que atiende y que desatiende y niega el derecho sustantivo sobre eso incluso yo he tenido oportunidad en una en un video que es una presentación de hablar del derecho como ficción y el proceso como farsa porque es que lo que me preocupa es que hemos tenido a lo largo de la historia no solamente el caso digamos de cada uno de nuestros países sino que a lo largo de la historia hemos tenido derechos hemos tenido perdón procesos que han sido totalmente farsas y las tenemos como reales como si fuese el deber ser cuando no lo es y debemos ser digamos bastante críticos en percibir de que estamos equivocados en muchas de las cosas del derecho y principalmente en la parte procesal que se ha convertido en una nueva inquisición como tal que viene incluso desde la edad media el sistema probatorio el sistema de las ordalías el sistema acusatorio y que ha decir de la ejecución de las sentencias yo creo que en muchas de las cosas la actual situación de la humanidad respecto de la administración de justicia es totalmente barbárica y oscura estamos en un oscurantismo que incluso yo considero peor que el de la edad media porque en la edad media había cosas que no se habían comprobado hoy en día no puede ser que tenemos situaciones en las cuales los procesos judiciales son peores en cuanto a su transmitación y ejecución que en la edad media y que decir incluso en épocas de la justicia de la justicia popular cuando digo la popular porque tenemos el tribunal del pueblo del de la Alemania nacional socialista entonces yo creo que tenemos una gran responsabilidad de ser críticos frente al derecho en general y más específicamente donde estamos hablando ahorita del proceso del proceso judicial y ya entonces avanzando en digamos en esta idea tenemos de plantear alternativas a la justicia ineficiente e ineficaz ella no podrá ser no podrá lograrse no podrá perfeccionarse ni siquiera abordarse si no entendemos la esencia de un expediente digital un expediente digital no puede ser la mera representación digital de lo que tenemos en la mente y en nuestro conocimiento y en nuestra concepción del expediente ese mismo grandote de los folios de las actuaciones un expediente digital no es más que una gran base de datos de la cual alguien está llamado a tomar una decisión y así mismo como proveniente de las ciencias propias del sistema de datos de los científicos de la ciencia de datos de los científicos de datos mientras mejores y mayor información se tenga se pueden tomar mejores decisiones es decir que va a afectar esa aproximación que tengamos del expediente digital a incluso la toma de decisión como tal entonces un expediente digital tenemos que entenderlo desde su concepción de la digitalidad no simplemente la transición de lo analógico a lo digital sino lo digital como lo sustantivo y no en vano a lo largo de estos difíciles meses de pandemia tuvo oportunidad de compartir con profesiones profesionales tanto del derecho y más específicamente profesionales en el área de digamos judicial el procesal pero también de la computación de la ciencia de la computación y hemos tenido conversaciones espectaculares sobre la tecnología y los procesos judiciales o yo tuve también una charla la pueden buscar en el canal sobre el blockchain y el expediente judicial e hice un juego con los asistentes para que entendieran en qué consistía el blockchain aplicado al expediente digital y por supuesto el proceso digital pero es que además hay charlas en las cuales hablamos de de gestión documental cómo puede pretenderse analizar potenciar digitalizar el proceso judicial sin entender lo que se denomina gestión documental en era digital tuve oportunidad de hablar con profesoras y profesionales de la archivística que nos hablaron de los recientes estudios sobre diplomática digital y por supuesto de hablar del expediente digital el cual lo tengo digamos como una tarea pendiente personal un proyecto personal que me gustaría desarrollar y por eso que lo he compartido en las redes con ustedes nuevamente trayendo las reflexiones de Mark Cohen él ya incluso en la conversación que tuvimos que está también disponible esta está en inglés no recuerdo si están los los subtítulos él nos presentó una afirmación bien interesante ya los tribunales no los podemos ver como si fuesen un lugar los tribunales son unos procesos y son procesos cada vez digamos en la era de la transformación digital digitales y esto no es en vano esto es porque las sociedades necesitan tener medios de dirimir controversias para ir adelante y no solamente digamos castigar sino para superar las dificultades y ser más productivos vivir la vida de mejor manera etcétera estas son ideas las cuales yo yo invito a visitarlas para poder poder ponernos en contexto me llama la atención estas láminas estas presentaciones que yo tengo aquí porque las extraje y ya van a ver de dónde son relativas a la medición en el proceso civil de los estados de la Unión Europea o del Consejo de Europa no entremos a distinguir porque hay varios digamos varios sistemas la Unión Europea no necesariamente está en el mismo sistema del Consejo de Europa que son 47 países son muchos más y está la medición en días de resolución de controversias ante los tribunales y por qué fue tomado esto bueno porque hay en el marco europeo y de la Comisión Europea hay una una agencia bien interesante que es para medir la eficacia de los sistemas de justicia que por cierto esta 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 agencia en este año 2022 está cumpliendo 20 años porque este entendemos que para poder proponer soluciones proponer este reformas proponer adecuaciones a nuevas fórmulas hay que tener el el pulso tomado de lo que está pasando entonces vemos que una de las metas es la transición o transformación digital bueno primero una fase de transición y luego una transformación a estos procesos judiciales ¿cuáles fueron uno de los proyectos que están en la mira? bueno me llamaron la atención dos de manera muy particular uno en Malta en Malta tienen digamos el tema de del aparato del sistema de justicia pero el de Chipre lo tengo aquí referido me llama mucho más la atención porque se dirige al cambio y adecuación del proceso civil es decir muchos de nuestros estados los que conocemos el procedimiento civil o el código procedimiento civil entonces vemos como si ha habido interés en evaluar la situación nuevamente esto no se quiere convertir en un tema de las reflexiones que produce vivir en Venezuela que es un estado fallido abiertamente yo lo he dicho y las mediciones lo dicen respecto de los procesos judiciales en cualquiera sea las competencias y las jurisdicciones yo intenté ver información relativa a la administración judicial de cómo se estaba llevando y la información es totalmente nula lo que hay es prácticamente información que no tiene los respaldos y no no he podido ir más allá a diferencia de no lo voy a poner aquí pero quisiéramos pudiéramos hacer un un programa especial sobre eso uno entra en esta agencia del consejo de europa y ve cómo cada estado está valorado está evaluado y eso toma eso es tomado en cuenta para políticas ya entrándonos a lo que nos interesa resulta que nos es imposible por no decir este casi que fantasioso nos es muy difícil pensar administración de justicia fuera de los estados es que nos ha metido en la cabeza el hecho de que la justicia debe provenir del estado incluso se condena la idea y la noción de justicia privada casi que como hicieron con Galileo Galilei el hecho de poder proponer de que sean los particulares los que arreglen sus propios problemas para superar las adversidades y seguir está hasta castigado en muchos de nuestros contextos porque entonces lo toman como violencia y ahí es donde viene es bueno nos vamos hacia el arbitraje la mediación o hay nuevas formas que podemos estudiar imagínense que en 1400 1300 alguien diga este esa afirmación que dijo Galileo y Bruno no la tierra no gira perdón no el sol no gira alrededor de la tierra sino lo contrario la tierra gira alrededor del sol ya supimos lo que pasó entonces no puede ser que hoy en día en pleno siglo 21 por decir que existen formas distintas a la administración de justicia que provenga del estado y de los jueces no sea concebible entonces vemos como este tratando de quitarnos esas esos dogmas muy arraigados podemos ver nuevas formas de administración de justicia tan es así que hay libros como el de el de Bruce Benson que señala la posibilidad de justicia sin estado y en esa misma línea va el hecho de la justicia descentralizada y que es justicia descentralizada bueno que las diferencias las discrepancias pero también este tomas de decisiones porque en definitiva no deja de ser toma de decisiones sean sometidas al conocimiento de personas que haciendo uso de fórmulas matemáticas que vienen de por ejemplo entre otras el tema de 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 teoría de juegos apostándole a una ganancia puedan decidir de la manera más ajustada al derecho al contrato al derecho sustantivo ¿no? una de ellas una de estas plataformas es cleros los invito a entrar en la página de cleros yo he tenido oportunidad de conversar con investigadores de cleros en cuanto a la importancia no solamente de que sean digamos resueltas dilucidadas las discrepancias entre las personas sino los efectos que tiene ello en la sociedad si son de manera efectiva y eficaz por supuesto hay los retos el principal de ellos ni siquiera es tecnológico el principal reto es como nuestra conciencia este se abre a nuevas formas de dilucidar estos problemas y como vamos digamos a pensar o repensar nuevas formas de intercambio social y comercial de aquí de aquí en adelante vamos a tener varias reflexiones por eso que pongo también ese signito de advertencia para reiterar para reiterar que cada uno de ellos abre nuevos temas que por supuesto no lo vamos a abordar aquí pero que están disponibles en estudios que hemos avanzado luego vamos a pasar a otras láminas que van a ayudar a entender esto el primero es innovación legal y transformación legal y la saco digamos a los fines de identificarlo de transición y transformación primero desde el punto de vista digital entender de que no son lo mismo porque la transición es utilizar estos elementos que tenemos en el mundo que llamemos analógico y representarlos digitalmente ¿qué es esto? bueno agarrar el documento y ponerlo en un formato pdf tener una audiencia y ponerlo en mp3 pero digamos lo estamos viendo como que lo válido lo principal lo que se tomará en cuenta es lo analógico y lo que tenemos una mera representación cuando ya la transformación va más allá la transformación es cuando ya lo sustantivo ocurre en entornos digitales eso nos va a cambiar muchísimo la aproximación y la noción que tenemos del proceso ya que recuerda que estamos tratando de dirigirlo al proceso digital al proceso judicial digital o en formato digital vemos entonces cómo nos va a afectar en la prueba su valoración me preocupa muchísimo muchísimo sobremanera como el tribunal supremo de Venezuela en sentencia de distintas salas sea la constitucional la social o la civil pretenden este digamos y uso la palabra analogía lo o sea lo digital ponerlo como análogo a lo analógico cuando es todo lo contrario en el contexto de la transformación digital y lo peor es que lo brindan lo brindan como si fuese una un progreso una avanzada señores independientemente de las consecuencias Venezuela es la negación de la transformación digital Venezuela es la negación de la administración de justicia Venezuela es la negación de utilizar la administración de justicia y en en definitiva las formas de dirimir controversias para qué para la prosperidad social luego venimos es que también viene con la otra idea la idea del derecho no podemos dejarla nada más en el contexto de la legislación derecho va más allá de legislación hay nuevas formas de generar derecho ahora cómo se ejecuta ahí es donde hay también retos que vamos a verlos más adelante y vemos entonces que la la sociedad su productividad y su paz deben estar incluso por encima del derecho el derecho por supuesto es instrumental a la paz social a la seguridad jurídica pero el derecho entonces nuevamente volvemos en ese loop no se agota en la en la en la en la legislación entonces el telos del derecho debe ser la ley perdón de la legislación debe ser el derecho y del derecho en la seguridad jurídica en la paz social y por supuesto la recuperación económica de un país porque por más que digan que se recuperó no hay recuperación económica nada este tiene que ver con esto no vamos más adelante nuevamente quiero insistir me perdonan si me queda lo mejor pegado con unas ideas de esta tenemos que superar la idea de la autoridad y cambiarla y avanzar hacia la idea de la cultura de la justificación la cultura de la autoridad es muy grave yo estoy cansado de ver cómo hay decisiones llámese sentencias acto administrativo este acto con pretendido contenido normativo de reglamento este resoluciones providencias hasta circulares con pretendida el pretendido contenido normativo que se sustenten en la cultura o en la idea de autoridad de manera automática total y absolutamente falaz cuando lo que tenemos es que avanzar la cultura la justificación debemos atender a que haya mayor verificación mayor justificación es decir mayor racionalidad frente a las falacias frente a los sofismas y eso por supuesto va avanzado a la idea de la enseñanza del derecho y hay que ser críticos y yo soy crítico yo soy mi primer crítico el derecho no podemos seguirlo impartiendo de manera tal de que sea un dogma cerrado bajo la cultura de la autoridad de que esto es así porque lo dice la ley o es que acaso Jordano Bruno no fue ejecutado de conformidad con unas normas y literalmente ejecutado lo quemaron lo llevaron a una hoguera por unas normas que existían que se consideraban derecho ese es el problema de que la cultura de la autoridad tiende al autoritarismo de que si entendemos de que el derecho debe ser justificado y racional vamos a caer en doctrinalamiento adoctrinamiento y dogmatismo seguimos más acá tengo recuerdos de un amigo que yo le presentaba le comentaba es el derecho un arte o una ciencia no es una ciencia como podemos verlo como arte bueno pero entonces si es una ciencia hay que aplicar el método científico y puede haber ciencia y método científico sin ser crítico de la naturaleza propia de la ciencia y del pensamiento y del método científico es el ser digamos recurrente en la crítica no podemos quedarnos con las justificaciones incluso que en algún momento pensamos que son suficientes para justificar una decisión debemos ir más allá y no podemos caer en ese adoctrinamiento en ese dogmatismo en esa misma línea va la intención de que el nuevo jurista y por supuesto el nuevo proceso no puede ser entendido al margen de ideas y de conocimientos como el de la teoría de los sistemas y ahorita que estamos hablando de teoría de los sistemas y tengo aquí la fotografía de Ludwig Bomber Bertalanfi que hablaba de homeostasis y entropía no lo tengo la fotografía que ahorita tuve oportunidad de leer este este magnífico trabajo de una profesora que se llama Tomar Pearsos-Brown que es sobre el pensamiento sistémico y la educación del derecho próximamente tendré una entrevista una conversación con ella sobre la importancia del pensamiento sistémico y el derecho no me voy a quedar con esto si los quiero dejar con la duda y con el ánimo de investigar más pero es que también tenemos que estudiar un poco sobre la historia de la justicia y del proceso esa fotografía estoy yo con la profesora Anne-Guzelet-Pimon en la cual tiene un programa en la universidad la Sorbona de París sobre la historia de la justicia del proceso y cómo nos explica que la justicia privada es más efectiva y cómo el Estado en su afán de convertirse en la nueva religión se ha agarrado el monopolio de alguna manera de la justicia incluso en los procesos de arbitraje y mediación porque la ejecución se la reserva en los estados por eso es que tenemos muchos retos en cuanto a lo que es la justicia privada y medios descentralizados de administración de justicia ok no para una sociedad tribal y barbárica por el contrario para una sociedad racional para una sociedad eficaz para una buena sociedad ¿en qué vienen basados todos estos digamos ideas en las matemáticas y nuevamente nos acompaña Giordano Bruno no podemos entender las nuevas formas de toma de decisión sin tener elementos de lógica y la lógica y la matemática están vinculadas tan es así que hay quienes que afirman que la lógica no forma parte o es una rama de las matemáticas sino lo contrario que serían las matemáticas una de las ramas de la lógica y es que es imposible imposible pensar de que haya digamos argumentación y el derecho es argumentar sin lógica y lógica sin matemática y cómo es eso que los abogados nuevos los nuevos juristas no van a saber matemática y no van a saber lógica tenemos ejemplos como este el de la teoría de juegos cómo se puede pensar en la idea de toma de decisiones racionales sin tomar en juego la teoría de juegos John Nash entonces vemos cómo la ciencia jurídica debe nutrirse de esto tenemos tenemos ahorita unos fenómenos interesantísimos como el de la programación aplicada a los contratos inteligentes y cuando hablamos de contratos inteligentes por favor eso no es agarrar al contrato y tenerlo en pdf y tenerlo allí no es el contrato que se auto ejecuta y aquí volvemos la auto ejecución al margen de el estado ejecutar sus propias decisiones ya hay formas reales de ejecutarlo sin ir a un tribunal sin ir a una autoridad estatal para ejecutar una decisión que dirime la controversia o potencial controversia de una persona porque se va a disminuir la litigiosidad la litigiosidad por supuesto se disminuye cuando hay normas claras nuevamente volvemos a la lógica tenemos a este libro de este profesor Giovanni Battista Ratti lógica de las normas y coherencia y metodología jurídica pero es que avancemos un poco más es imposible entender el derecho y el proceso su resolución sin sin el análisis su análisis económico es más que conocido y famoso el libro de Richard Posner de análisis económico del derecho debemos tenerlo presente y más recientemente el libro de Pierluigi Chassoni sobre el análisis económico del derecho podemos mantenerlo al margen no un proceso judicial la adecuación de las normas no pueden hacerse de manera digamos abstracta de manera incluso absolutamente mística supersticiosa eso sería caer en situaciones peores que las de la edad media y básicamente estas son las las reflexiones que yo quería hacer en cuanto el proceso cómo procurar alternativas a un sistema de justicia ineficaz absolutamente disfuncional el caso de Venezuela es digamos el mejor ejemplo de ello vivir en Venezuela educarse en Venezuela educar en Venezuela litigar en Venezuela nos da unas grandes ventajas que no es otra que la de entender el no ser del derecho la negación de la transformación digital la negación de la administración de justicia la negación de la de la formación de normas para la atención de los juicios suena a veces fuerte como les dije esto no es más que este unas breves pinceladas solo unas unas una 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 muestra de todos los temas o de todos no de una una parte muy pequeña pero de temas que deben ser estudiados para hacer esto me preocupa sobremanera cursos opiniones que mantienen todo esto al margen al buen estilo del proceso inquisitorial medieval yo creo que es indudable que estamos en el siglo 21 y hay una fecha no una fecha una era general de transformación digital no simplemente la transición la transformación de fondo hemos estado trabajando este digamos moviendo las neuronas para pensar nuevas maneras por supuesto entiendo la dificultad de abordar esto cosas que prácticamente eran brujería hoy en día son el día a día igual ocurre con el derecho mi invitación entonces es hacer críticos con nosotros mismos espero que las reflexiones de aquí hayan ayudado a hacer críticos con ustedes mismos y que lleguen a su propia condición a sus propias conclusiones y demás está decirles también que quedo a su absoluta disposición para poder este reflexionar y divulgar y divulgar sobre estos tan interesantes temas que me han llamado la atención muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto 10 12 15